¿En qué consiste el proceso de FIP, de fecundación in vitro? Durante este proceso vamos a hacer una estimulación ovárica. La estimulación ovárica se inicia el segundo día de regla normalmente. Consiste en un tratamiento con hormonas que se deben pinchar en la barriga a diario. Durante este proceso, que suele durar unos 10 días, vendréis a controles. Se os mirarán la ecografía para controlar el crecimiento de los folículos y una analítica hormonal. Normalmente hacemos unos 2-3 controles de media. Cuando vemos que los folículos han llegado a un tamaño determinado, podemos programar la punción folicular. Esta punción es una pequeña intervención para recuperar los óvulos. Ese mismo día se os dan los datos de cuántos óvulos se han recuperado y en el laboratorio se insemina cada uno de ellos con un espermatozoide de la pareja o de un donante. Al día siguiente se os llama para daros la información de cuántos han sido fecundados y esperamos 5 días en los que el embrión se desarrolla dentro de un incubador a ver la evolución de estos embriones para llegar al estado de blastocisto. En quinto día se haría la transferencia de un embrión, del que tenga mejor calidad, y se congelarían, si hay embriones sobrantes de buena calidad, se congelarían para otros transfers en un futuro. Gracias. 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 Gracias.